¿Qué es la lesiones no accidentales en la población infantil? ¿Qué es la lesiones no accidentales en la población infantil? ¿Qué es la lesiones no accidentales? Existen factores de riesgo del niño, como por ejemplo el embarazo no planificado o no deseado, recién nacido pretérmino, o patologías crónicas o discapacidades físicas. En cuanto a factores de riesgo de los padres, está la baja autoestima, consumo prejudicial de alcohol o de sustancias. En cuanto a los factores de riesgo ambientales, está el aislamiento social, la pobreza, el desempleo, el bajo nivel educacional. Los factores de riesgo deben considerarse como marcadores generales más que determinantes individuales de lesiones no accidentales, y recordar que las lesiones no accidentales están presentes en todas las razas, religiones y grupos socioeconómicos. Existe el mito de que es fácil reconocer una lesión por maltrato. La mayoría de las lesiones en población pediátrica no son el resultado de una lesión no accidental. De hecho, la mayoría de las lesiones en los niños no requiere atención médica. Para dificultar más el diagnóstico, sabemos que existen lesiones con patrones inusuales que también son producto de lesiones accidentales, y recordar que los niños y niñas se están involucrando a edades más tempranas en juegos más peligrosos. Suelen no existir testigos del accidente. Las víctimas pueden no querer hablar y los médicos no querer involucrarnos. Lo real es que identificar o sospechar una lesión no accidental es una de las responsabilidades más difíciles del ejercicio de la medicina infantil en cualquiera de sus especialidades. Sin embargo, tenemos que saber que la identificación precoz y la intervención tienen el potencial de detener el abuso y asegurarle a un niño un hogar seguro. La presentación clínica es muy variada. Las lesiones no accidentales pueden presentarse en un amplio abanico de formas, desde lesiones menores hasta aquellas que provocan riesgo vital o son fatales, pudiendo ser informadas por el propio desacente, por algún cuidador o por un testigo de los hechos. Como en todo niño gravemente lesionado, la prioridad es su estabilización médica. En cuanto a la anamnisis en estos casos, el objetivo es recabar la información de manera detallada pero no acusatoria. Además de los antecedentes relevantes del paciente, debemos tomar la historia clínica centrada en el evento. Primero un relato espontáneo de los padres que lo traen, sin interrupciones que puedan influir en él. Luego se complementan con preguntas del médico tratante con respecto al accidente, horas de la lesión, testigos eventuales, comportamiento del niño pre, durante y post accidente, y eventos relacionados con el accidente. El rol de esta etapa del médico no es identificar al agresor, sino reconocer una potencial lesión no accidental. Posteriormente podemos obtener el relato del paciente. Recordar que los niños escolares o adolescentes pueden negar el abuso, aun cuando sean portadores de lesiones altamente sugerentes de éste. Hay elementos anamnésticos sugerentes de lesión no accidental que deben servir de alerta para nosotros. Explicación vaga o nula con respecto a una lesión grave. Negación explícita de trauma en un paciente con una lesión evidente. Cambios en el relato. Una explicación que es inconsistente con el patrón o severidad de la lesión, o con la edad del paciente, o con sus capacidades físicas. Retraso no explicado en la búsqueda de atención médica, y el hecho de que distintos testigos entreguen distintas versiones, a diferencia de lo que ocurre en una lesión accidental, en la que varios testigos entregan una sola versión. Rara vez una lesión es por sí misma patognomónica de mecanismo no accidental, por lo que siempre debemos considerar además la historia clínica, el examen físico completo, y el análisis de los exámenes complementarios. En el análisis físico completo se deben buscar signos de maltrato en la forma de abandono, malnutrición, caries dentales numerosas, del matiz del pañal no tratada. Recordar que maltrato físico y abandono pueden ser concomitantes. En el examen físico segmentario, buscar lesiones en piel, boca, cabeza, parrilla costal, alteraciones neurológicas sugerentes de TEC, y lesiones en extremidades sugerentes de contusiones o fracturas. En el examen físico comenzaremos con las lesiones de partes blandas. Las lesiones en tineras se definen como aquellas lesiones que siendo menores son reconocidas por médicos o familiares antes del diagnóstico de maltrato, siendo infrecuentes en las lesiones accidentales, pero comunes en las lesiones no accidentales, presentes hasta en un 25% en niños con lesiones esqueléticas, y en un 35% en los niños con TEC provocado. La manifestación más frecuente de lesión no accidental son las lesiones en partes blandas, que pueden ser moretones, que también se conocen como cardenales, contusiones, o en su palabra en inglés, bruises. Varios trabajos han demostrado que la antigüedad de estas lesiones no se puede predecir visualmente. El patrón de las lesiones accidentales se correlaciona directamente con el grado de movilidad independiente del paciente. Si no camina, el paciente no se lesiona. Los sitios típicos de lesiones accidentales son las prominencias óseas en extremidades inferiores, como las rodillas, las tibias, pero también la cabeza y la frente. En cambio, el patrón de las contusiones por maltrato incluye cara, orejas, cuello, tronco, nalgas y brazos. Además suelen ser de mayor tamaño y coexistir con otras lesiones de partes blandas. Además se describe en clúster de lesiones defensivas. El niño se agacha y cubre sus piernas flectadas sobre sus brazos y antebrazos. Entonces tiene moretones en los brazos o cara externa de los muslos. Las lesiones además pueden tener la impronta del elemento utilizado, mientras que las mordeduras pueden verse como equímosis, abrasiones o laceraciones en un patrón elíptico u ovoidio. Las quemaduras, si bien son lesiones frecuentes en la infancia, no son típicas de lesiones no accidentales. Debe sospecharse un mecanismo no accidental, si estas son graves o si tienen un patrón de inmersión, es decir, una línea demarcatoria que involucra genitales, glúteos y extremidades inferiores en una forma simétrica. Son sospechosas de lesiones no accidentales, cualquier lesión presente en un niño que no deambula, lesiones en múltiples o remoso sistema, lesiones en distintas etapas de evolución, lesiones con impronta de objetos, según la ubicación que describimos previamente, lesiones sin mecanismo claro, aquellas concomitantes con otro tipo de abuso. Son lesiones característicamente predictivas de lesiones no accidentales, aquellas que están en tronco, orejas o cuello, en niños hasta 4 años y cualquier molretón en niños menos de 4 meses. A este dato hay que agregar el hallazgo de petequias, está presente en un 22% de niños con lesiones no accidentales versus un 2% de los niños con lesiones accidentales. Siguiendo con el examen físico, en la parte osteoarticular debemos recordar que la mayoría de las fracturas en la niña son accidentales y que aquellas que no lo son, la gran mayoría son en menores de 4 años. Los niños con fracturas recientes son frecuentemente sintomáticos, aumento de volumen e impotencia funcional. Si los síntomas son menores, en presencia de una fractura, se debe considerar algún retraso en la búsqueda de consulta médica. Siempre se deben buscar lesiones asociadas, en partes blandas como vimos anteriormente, y en otros órganos o sistemas. Recordar que cualquier fractura, aunque sea solitaria, puede ser provocada por un mecanismo de abuso. Algunos patrones que deben hacernos sospechar lesiones no accidentales son aquellas fracturas en un niño que no dé ambulante, fracturas múltiples, fracturas costales, fracturas diaficiales de húmero o fémur en preescolares, fracturas poco usuales que pasaremos a detallar a continuación, y si la historia del accidente no explica la fractura. En cuanto a los estudios complementarios, el esqueletro sorbet o estudio esquelético es el método estándar para detectar fracturas en niños con otras lesiones por lesiones no accidentales. Incluyen el esqueleto apendicular, radiografía AP bilateral de húmero, antebrazos, manos, fémur, piernas y pie. En el esqueleto axial, tórax AP lateral, oblico izquierdo y derecha, pelvis AP, columna lumbosacralateral, columna cervical lateral, cráneo AP bilateral. ¿Cuándo solicitarlo? En todo niño menor de 2 años, con lesiones evidentes por maltrato. En todo niño menor de 2 años, con lesiones sugerentes de maltrato. En cualquier niño con mecanismo de muerte no explicable. En pacientes con lesiones intracanarianas no explicables. O en niños familiares de un paciente que haya sufrido lesiones bioccidentales. En cuanto a los patrones de fractura, no existe uno específico de maltrato, como habíamos señalado anteriormente, pero hay hallazgos que pueden separarse según su nivel de especificidad. Aquellos que son altamente específicos, como las fracturas de esquina metafisiara, como la que se observa en la imagen, la que es producida por un mecanismo de tracción, rotación, donde se produce un rasgo completo en huesos punjosos metafisiarios y se forma un fragmento cartílogo y huesos en forma de disco en la periferia. Las fracturas costales son producidas por una compresión anteroposterior, presentes entre un 5 y un 25% de los pacientes con lesiones bioccidentales. Son altamente específicas también las fracturas de escápula, esternón, apófisis espinosas, fémur en niño menor de un año y húmero edificiario en niño menor de 3 años. Hallazgos moderadamente específicos son fracturas en distintas etapas de consolidación, fracturas múltiples, separación edificiaria, como la que puede ocurrir en una fisis distal de húmero por un mecanismo de tracción, y fracturas de dedos en niños niñas ambulantes. Hallazgos frecuentes, pero poco específicos, como la fractura de clavícula, fracturas de asfisiarios, huesos largos, fracturas lineales de cráneo. No olvidar que estos niños pueden presentar lesiones en otro sistema, por lo que se debe explorar en equipo la presencia de lesiones tóra, compraniales y lesiones cráneanas. Evaluar en el diagnóstico diferencial la salud ósea, solicitar niveles de calcio, fósforo, junto con fosfatas alcalinas. Considerar tomar niveles de 25 hidroxivitamina D para tu hormona. Evaluar otros hallazgos sugerentes de raquitismo. Evaluar en pacientes con riesgo de hipopidaminosis C o deficiencia de cobre. Pedir niveles de cobre plasmático, vitamina C y celuloplasmina. Antecedentes de pre-naturés deben hacernos recordar la existencia de la osteopenia prematura, que es una complicación de los pacientes con peso bajo un kilo y medio o menos de 28 semanas de agitación. Recordar que los niños portadores de discapacidades están en un riesgo 3.4 veces mayor que sus pares de la misma edad de sufrir lesiones no accidentales. Recordar como dentro de los diagnósticos diferenciales más importantes la osteogénesis imperfecta. Y a modo de conclusión, como en todo diagnóstico médico, el manejo adecuado de esta patología se inicia con prestar atención a los detalles durante la práctica clínica. Las lesiones no accidentales no son una entidad aislada, sino que corresponden a un evento clínicamente comprobable dentro de la línea de tiempo de abuso. Pensar en lesión no accidental, en cualquier lesión en un niño no deambulante, lesión en TEN-FOR, va a decir, en tronco, orejas, cuello en niños de 4 años o cualquier lesión en un niño de 4 meses, lesiones con impronta o en lesiones que en el mecanismo lesional no explica la gravedad de la injuria. Atención entonces con estas facturas que no tienen mecanismo o bien que el mecanismo no explica la lesión. Se deben considerar para el diagnóstico de maltrato los elementos de historia médica, examen físico e imaginológicos que nos permitan sospechar lesiones no accidentales. Recordar que no existen fracturas ni lesiones de partes blandas patognomónicas de lesiones no accidentales. Se debe manejar un umbral de sospecha acorde a la gravedad de esta patología que en su residiva puede alcanzar una mortalidad de hasta un 10%. Se deben conocer los protocolos y guías clínicas locales. Varios trabajos retrospectivos y de encuesta médicos han demostrado el desconocimiento biomédico de esta patología y además el desconocimiento de los protocolos de cada institución. Estos deben ser claros y estar disponibles. Finalmente trabajar en equipo. El manejo de estos pacientes víctimas de lesiones no accidentales debe ser multidisciplinario y muchas veces el traumatólogo actuará como un especialista asociado a este equipo pero indudablemente tenemos un rol en la pesquisa de estos pacientes especialmente en su primera consulta. Muchas gracias. Gracias.